¿Qué pasaría si nosotros utilizamos un mecanismo para arar la tierra y el suelo está más resuelto porque lo acabo de arar y empieza a llover y el agua empieza como en la imagen a descender? ¿Qué pasará con toda la materia orgánica y todos los nutrientes más importantes del suelo? Buenas seguidores de producción agropecuaria y agroindustrial, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las pérdidas de agua en el suelo, es importante tener en cuenta como se puede perder el agua en nuestro suelo, la primera forma es por evaporación, Recordemos que el agua puede pasar por distintos estados, sólido, líquido y gaseoso, cuando hay alta temperatura el agua sencillamente se evapora Por otra parte cuando empieza a caer humedad en el suelo el agua empieza a descender por todos los espacios vacíos que vemos en el suelo, muchas veces vemos grietas en diferentes partes Esto lo conocemos como filtraciones del suelo y empieza a bajar o descender, esto lo conocemos como filtración o filtración profunda, se ocurre en la medida en que está lloviendo Por último otra forma por la cual el agua se puede perder en el suelo es por escorrentilla, que quiere decir esto, que empezó a llover y el agua se mueve o se desplaza del lugar que tenga pendiente del lugar más alto hacia el lugar más bajo ¿Cómo se ve? La imagen empieza a correr y se va haciendo ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos un mecanismo para arar la tierra y el suelo está muy suelto porque lo acabo de arar y empieza a llover y el agua empieza con la imagen a descender? ¿Qué pasará con toda la materia orgánica y todos los nutrientes más importantes del suelo? Pues sencillamente se perderán por escorrentilla Es por eso que por conservación de suelos no es recomendable la mecanización de suelos en áreas con pendiente muy altas por ese inconveniente Y si se realiza debería hacerse en contra de la pendiente y en pendiente muy suavizada con el propósito de que en el momento que el agua ocurra como se mecaniza en contra Es decir, no a favor sino en contra, el agua le costará más trabajo moverse y por lo tanto se perderán menos los nutrientes y la materia orgánica del suelo Otra forma indirecta pues también es evidentemente la absorción que la planta tiene en su zona de raíces de la humedad del suelo Sin embargo en términos agrícolas es nuestro fin último que la planta absorba la humedad Muchas gracias por tu atención, Dios te bendiga grande, hasta luego